¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal Luis Autos. En esta ocasión estamos con nuestros amigos de Jack Cholula, con nuestra amiga. Gracias Luis, ¿cómo están? Yo soy Gladys Flores, estoy muy contenta de saludarlos y quiero invitarlos a que se queden con nosotros en los próximos minutos de este video, porque vamos a conocer todos los detalles de la Freezone T8 Diesel 4x4. Así que acompáñenos. Amigos, ahora nos vamos a detener a conocer cada detalle de la parte frontal. Como podemos observar tenemos los faros de halógeno con luz diurna LED. Y más abajo tenemos los faros de niebla. En la parte lateral tenemos estos faldones en color negro. Y el espejo cuenta con luz direccional integrada. También tenemos aquí estribos laterales que hacen que subir sea más fácil. Les cuento también que los frenos son ABS de disco delantero y trasero. Aquí tenemos un rim y quiero que lo vean, es de aluminio de 18 pulgadas. En la parte trasera podemos notar las calaveras en LED. Y también cuenta con sensores de reversa. Más abajo tenemos la llanta de refacción. Y ahora les vamos a mostrar la caja. Como pueden notar incluye bed liner. Y una protección para el cristal trasero. Y una protección para el cristal trasero. Así como sujetadores en la caja. Eso es todo por la parte exterior de la unidad. Amigos recuerden que nosotros no vendemos los autos. Únicamente les estamos mostrando las características. Pero en la descripción del video les vamos a poner el teléfono. Por si les interesa hacer alguna cotización. Y ahora acompáñenme a conocer el interior. Aquí podemos ver los controles de los seguros y de los cristales. Y tenemos este detalle metálico. La parte del descansabrazos es acolchonada. Y más abajo tenemos un lugar donde podemos guardar una botella, por ejemplo. Con esta palanca el asiento tiene ajuste de altura. Y de este lado tenemos los controles de los espejos exteriores. Y aquí los controles de las luces. Y ahora les quiero mostrar los asientos que son acabado en tela. Y podemos notar que tenemos una guantera muy amplia. En la parte del tablero encontramos diferentes elementos. Y les voy a decir cuáles son. Este acabado es metálico. Y el de arriba es suave al tacto. Por su parte arriba tenemos este plástico que es rígido. En la parte superior encontramos las viseras tanto para el pasajero como para el conductor. Tenemos un portalentes en esta parte. El espejo es manual. En la parte del tablero tenemos todo lo que tiene que ver con información. Y se manipula con este botón. También tenemos el volante que tiene un acabado en piel. Y en esta parte un negro tipo piano. Aquí están los controles de audio y teléfono. Y aquí el control crucero. Ahora continuamos con el tablero. Y nos encontramos con un estéreo que tiene cuatro bocinas. Conexión USB y Bluetooth. El encendido es con llave. Más abajo podemos encontrar el aire acondicionado. Y como verán es manual. Podemos ver que en esta parte tiene un acabado muy bonito y muy elegante. Y adentro podemos encontrar una toma de 12 voltios. La transmisión es manual de seis velocidades. Y nos ofrece dos portavasos centrales. Aquí tenemos un descansabrazos. Y si lo abrimos nos encontramos con que tiene un muy buen espacio de almacenamiento. Y amigos, para que les sirva de referencia, yo mido un metro ochenta. Y esta es mi posición de manejo. Y ahora vamos a conocer los asientos traseros. Como podemos notar, aquí también tenemos este acabado metálico. Y también nos encontramos con el descansabrazos con este acabado acolchonado. Aquí hay un espacio para guardar botellas. Y muy importante, seguro para niños. Este es el espacio que yo tengo con la posición de manejo que puse hace un momento. Continuamos recorriendo el interior. Y como podrán notar, tenemos tres cabeceras para cada uno de los asientos. Esto hace que sea más seguro. En la parte de abajo, encontramos un pequeño espacio que sirve para guardar objetos. Encontramos también esta agarradera en la parte lateral. Y les quiero decir también que los asientos en la parte de atrás también son acabado tela. Ahora vamos a conocer todos los detalles del motor de este auto. Así que vamos a hacer un acercamiento y yo se los voy a platicar. Es un motor 2.0 litros diésel. Tiene un torque de 236 libras-pie. Y una potencia de 139 caballos. Si quieres ver más de este contenido, te invitamos a que te suscribas al canal, le des like a este video y lo compartas. Y te esperamos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!